Voy a grabar un vídeo Mira Trujos del goceo Bueno, siempre Hacia el lado, hacia atrás, hacia el lado, hacia atrás, hacia el otro ¿Ves? Siempre, ¿no? La guardia ¿Por qué se mueven los brazos así? Para interceptar los tres golpes No, arriba, aquí, aquí, aquí Y golpeas el cuarto, ¿no? Dice ¿Por qué es mucho mejor hacer esto Que no esto? Claro, pues cuando hacen Se quedan así, parados Y se ponen Y dan La otra izquierda, ¿no? Se ponen y suelten a la derecha Es absurdo, porque Cuando uno lanza a la izquierda Ya tiene tapada la del otro lado, ¿ves? Y entonces, aunque uno la hace a la izquierda La para Para dar ahí al otro lado El otro ya tiene la mano puesta Y dice Cojones, ¿por qué te pones aquí A interceptar tres golpes aquí, recto? Te vas a quedar clavado Parado Y encima, cuando giras A tu siguiente golpe La otra mano siempre va a estar aquí ¿Ves? La pala No vas a llegar nunca Abajo ni arriba No vas a llegar Va a estar el otro Siempre tapado Por eso se hace siempre Intercepta los golpes Si metes Desde dentro Hacia afuera Su brazo Lo proyectas Entonces su brazo gira hacia allá, ¿no? Entonces la derecha queda Interceptada Si tú has proyectado su brazo hacia allí No puede lanzarte la derecha, ¿no? Entonces te metes Siempre es mejor ir a interceptar los golpes ¿Ves? Siempre a desviarlos, ¿no? Hacia proyectarlos Porque cuando los proyectas Tarda más tiempo en recoger Incluso tapas su otra mano Bueno, son trucos Hay más trucos, bueno Gracias